Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles una enseñanza muy linda del rey Salomón. El rey Salomón fue el hijo, el segundo hijo del rey David y Bezabé Batsheba, y fue ungido como rey a los 12 años de edad. Él era tan chiquitito, era jovencito. Él fue coronado cuando su papá todavía vivía. Hashem le dice que le pida lo que él quiera. Y entonces Salomón le pide, Hashem, por favor te ruego, soy tan joven que no sé cómo gobernar. Por eso yo te pido que me des sabiduría para dirigir a mi pueblo. Y eso está en Melahín 1, capítulo 3, del 5 al 9, en el Reyes 1, Primera de Reyes, como dicen, ¿no? Y Hashem le contesta. Hashem le responde en Reyes 1, Primera de Reyes, Melahín 1, capítulo 3, del 11 al 12, dice, porque me has pedido sabiduría. Y no larga vida, ni riqueza, ni nada de esas cosas. Te daré sabiduría, más sabiduría que cualquiera que haya vivido. Y no nada más eso, te daré también riqueza y te daré gloria y te daré muchas cosas. Pero tienes que recordar tu petición y permanecer en obediencia en el camino de Hashem. Y gracias a eso, el rey Salomón dejó uno de los legados más grandes de la historia, que fue el libro de Proverbios. Pero algo increíble, algo increíble, el libro, o sea, qué increíble. Él fue tan grande, tan grande, que se hizo casi dueño de todo el mundo entero. Y vean qué increíble. Él se dio cuenta que la riqueza, él se fue arriba de la riqueza, puso la riqueza arriba de todas las demás cosas de Hashem. Y entonces, por eso, fue castigado. Y después de su muerte, con su hijo, el reinado del rey Salomón se dividió. Pero eso fue después de su muerte. ¿Y saben por qué? Porque hizo Teshuvá. Hizo Teshuvá. Y escribió el libro de Eclesiastes, el libro de Coelet, que ahí entonces habla y dice ahí, dice ahí en ese libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí él se da cuenta que todas esas cosas de riqueza son pasajeras. No duran. Y con este libro, él deja testimonio de su propia vida, de que las cosas en este mundo no duran y son pasajeras. Él hizo Teshuvá, porque había puesto el énfasis en la riqueza. Él hizo el libro de Oelet, Eclesiastes, hizo el libro de Proverbios y también hizo el libro de Cantar de los Tantares. Eso es lo que nos dejó el rey Salomón como un legado. Amigos, aprendamos increíble del rey Salomón. No vayamos detrás de la riqueza ni detrás de los honores. Cuando uno busca la riqueza y los honores, todo se escapa de las manos. Busquemos sabiduría, busquemos crecer. La sabiduría te da todo. Con eso viene todo lo demás. Así es, amigos. Gracias.